Música Creo que desde un inicio cuando yo me postulé a ser personero yo dije que tenía que hacer muchas cosas por los niños ya porque en tiempos anteriores o bueno, al menos cuando yo estudié, a nosotros nunca nos hacían esa celebración entonces surgió esa idea de que nosotros, tanto yo como personero como mi compañera Juliana la Contralora lleváramos a una realidad de esto, en compañía de John David que gracias a él nos aconsejó y también nos brindó muchas ideas para que esto fuera posible Felicitar de verdad a la personería estudiantil que se ha vinculado con esta actividad de conmemoración del Día del Niño ha sido pues muy llamativa para los niños, muy recreativa y se ha visto muy buena participación la verdad muchas felicitaciones El compromiso de nuestro personero estudiantil ha sido fundamental en todo este proceso ha estado vinculado con la institución en diferentes actividades creo que no pudo haber sido la mejor elección, fue la mejor elección y los chicos pues súper súper divertidos, han disfrutado mucho han jugado en los diferentes espacios, se han vinculado en los diferentes juegos entonces esto para ellos es una maravilla, estaban ansiosos de este día y pues gracias a Dios a la institución y a nuestro personero estudiantil se ha podido llevar satisfactoriamente a cabo me gustó la capelucita loja ¿por qué? porque se veía muy bien el ambiente muy bien gracias por venir a celebrar con mis ojos las actividades que más me gustó fue el castillo inflable, el trampolín y el trancito porque pude jugar con mis amigos les deseo a todos los niños de Vega 6 feliz día, hoy he disfrutado mucho los juegos el juego que más me gustó fue el brinca o brinca me gustaría que el personero me visitara más para recoger los fondos para esta actividad hicimos diversas actividades dentro de la institución como son los conocidos Jin Day, hicimos un bingo y demás actividades y salimos al comercio a pedirle a algunos comerciantes que de antemano quiero dar gracias por aportarnos un granito de arena para que esto fuera posible